Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar. Al habla Marcian. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la última actualización sobre el roadmap que nos han traído este pasado 23 de octubre. Así que bueno, vamos a ello. En la hoja resumen donde nos dicen los cambios que han estado haciendo en este roadmap, pues ya nos dicen que en la columna de lo que es la parte de la alfa 3.12 se han agregado cambios notables para esta 3.12, uno de ellos pues pueden ser las armas, que van a introducir el rifle de francotirador Behring A03, también la LMG Behring FS9 y una función denominada Vehicle Entry Identification, que es como identificación de entrada en el vehículo. Esta característica pues nos va a permitir entrar en nuestro vehículo más fácilmente y va a diferenciar cuando nuestro vehículo esté aterrizado, esté en tierra o bien esté en pleno espacio. Solo mostrará toda entrada que sea válida para el vehículo. También han agregado para esta 3.12 el attachment, este accesorio para nuestra multi herramienta, lo que es la pistolita multitool, de funcionalidad de rayo tractor. Es decir, vamos a poder tener un rayo tractor en nuestra multi herramienta, en nuestra pistolita de mano. Esto pues se va a utilizar para poder mover en principio pues cajas de mercancías sin que haya necesariamente un contacto físico con ellas. Se podrán mover a distancias gracias a este rayo tractor. Otro cambio que ha habido para este roadmap es la supresión o la eliminación del object push and pull, es decir, el poder empujar y arrastrar objetos. Dicen que bueno, que esto lo han eliminado porque no tenían tiempo suficiente para desarrollarlo de una manera que fuese satisfactoria, que ellos estuviesen contentos con el resultado. Así que han decidido eliminarlo y bueno, dice que ya lo introducirán en el roadmap cuando puedan disponer de la columna de la 3.13. Digamos que lo van a programar para esas fechas. Otra característica que también han eliminado de este roadmap son las mejoras en la animación de muerte. Nos comentan que este trabajo estaba planeado de ser pulido y mejorado para la 3.12. Sin embargo, el trabajo requerido en las fuerzas de reacción, estas fuerzas G que hemos visto en los capítulos de noticias, pues han tenido prioridad y les ha consumido mucho tiempo. Es por esto que han decidido eliminar lo de la programación de este roadmap y nos han confirmado que lo introducirán en futuras columnas dependiendo de cuando encuentren el momento adecuado. Otra característica más que han suprimido de este roadmap es pues la inteligencia artificial para las naves para que éstas puedan hacer, digamos, evitar peligros. Dicen que bueno, que esto lo han quitado de esta 3.12 y que ya lo introducirán más adelante en el roadmap en el momento que encuentren un lugar para esto. Y aquí no termina la cosa porque otra característica que han movido de este roadmap pues es el rework del server to client actor networking. Nos comentan que conforme iban desarrollando esta tarea pues se dieron cuenta de que no estaba completa como podrían considerar otras características. Dicen que su intención es que esta funcionalidad pueda ir mejorándose parche tras parche conforme el equipo tenga cada vez pues más capacidad de sincronización. Nos comentan que el trabajo en esto empezó en la 3.9.1 y que a día de hoy para la 3.11 han continuado con ello. Pero claro, no aparece en este roadmap porque no están satisfechos o simplemente no está finalizado y lo podremos ver más adelante. Por último esta armadura misteriosa, ¿no? Este Mystery Armor. Pues como podéis ver ha desaparecido del roadmap. El equipo de personajes divide el tiempo, ya sabéis, entre trabajar para Squadron 42 y el universo persistente. Y en este caso pues bueno, la prioridad ha estado en solventar un trabajo de Squadron 42 que le obligó al equipo a que varios artistas apoyasen y por eso pues han decidido cambiarlo de este roadmap, ¿no? Hay que tener en cuenta que la armadura esta que estaba por salir en esta 3.12 pues era compleja ya que tenía simulación de tela y aparejos y animaciones súper chulas que ya hemos visto en otros ATVs, en otros capítulos de noticias, donde se ven estas telas, ¿no? Con este movimiento tan realista que nos van a traer. Es por ello que bueno, que de momento se ha eliminado de este roadmap con la intención de incluirlo para la 3.13 cuando ésta llegue. Esta tarjeta, por decirlo de algún modo, que podemos ver en los roadmap, se ha designado con el nombre de armadura misteriosa, ¿no? Mystery Armor, porque el equipo de personajes está, digamos, con entusiasmo de sorprendernos a nosotros los jugadores. También nos dicen que este rumor de que la Mystery Armor es el traje de titán, pues que quieren que nos quede claro que no tiene nada que ver. Así que señores, esta armadura misteriosa, olvidarse de que sea ese famoso traje de titán que hemos visto en otras ocasiones. Bueno, pues comentado todo esto, vamos a hacerle un breve repaso al roadmap, la actualización puntito por puntito, tarjeta por tarjeta, como queráis llamarlo. Vamos a ver ya no solo la 3.12, sino también la 3.11. Podemos ver que, bueno, que todas las características ya han sido lanzadas, como podemos ver, las bahía de carga, que son la característica, una de las características estrellas de este parche, ¿no? Pero sin embargo, lo que más ansiábamos dentro de este parche era el lanzamiento de la Mercury Star Runner. Ya sabéis, esta nave de transporte de datos, ¿no? Para llevar datos de manera segura desde el punto A al punto B, nave la cual en su interior contiene servidores que son dedicados para poder ejercer este rol. Ya vemos que las tareas son 108 de 116, lo cual pues es un poco bastante decepcionante, ya que sin duda este era el elemento, creo yo, más ansiado de esta 3.11 y pues no lo tenemos, vemos que todo lo demás ya ha sido entregado, ya no ha sido entregado, incluso la serie 100, como ya sabéis, sin embargo, pues la Mercury Star Runner, pues no, pues aún falta, aún falta por que se nos entregue. Suponemos que nos la entregarán desde la 3.11 a la 3.12 en algún lugar, espero que no se solape el trabajo y aparezca antes la Talon que la Mercury Star Runner, aunque lo veo difícil por el tema del desarrollo o la diferencia de tareas entre unas naves y otras. Bueno, volviendo aquí a la 3.12, ya vemos que en primer lugar ya no tenemos esa Mystery Armor, como hemos comentado. Lo que nos van a traer es este Space Scapping, ¿no? del Stanton System, ¿no? que son este sistema de nubes que nos van a traer dentro de estas zonas de lo que es el sistema Stanton. Aquí podemos ver que lo llevan más o menos a la mitad. También otra característica que nos van a traer es pues las estaciones espaciales, pero con la refinería, ¿no? lo que es la bodega de lo que es la zona de refinería, ¿no? Es otra de las características más importantes dentro de la 3.12, ya que bueno, aquí podremos traer nuestros minerales reconectados con nuestras naves mineras para que sean procesados y que sean revalorizados y obtener pues más beneficio de ello. Esto habrá que ver el gameplay que le dan, porque refinar costará dinero seguramente y bueno, habrá que ver cómo funciona esto. Seguimos y dentro de la funcionalidad del gameplay vemos que, bueno, que lo que hemos comentado, ¿no? el Vehicle Entry Identification, ya lo hemos comentado, lo van a introducir aquí. Tienen una de dos tareas. Lo siguiente que tenemos son las estaciones que están basadas en la refinería. Es por ello que vamos a encontrar, digamos, interfaz, kioscos donde vamos a poder establecer tareas de refinamiento de nuestros materiales recolectados para que después de un tiempo estos se refinen y adquieran un valor en el mercado mucho mayor. Habrá que ver cuáles son los márgenes. Lo siguiente va a ser el Weapon Zeroing, el tercero. Esto es lo que nos va a permitir esta terminología. Es que aquí vas a tener una distancia, vas a poder ajustar la mira, igual que podrías hacer en el PlayerUnknown, para que si está el enemigo a 100, 100, 300, 400 metros, los que fueran, tú ajustas la mira, igual que en la vida real, cualquier francotirador. Y si tú pones el puntero, pues te calcula la caída de la bala. Así no tienes que hacerlo tú levantando la mira para contrarrestar esa caída de la bala debido al efecto de la gravedad. Lo vas a poder configurar directamente con tu mira. Lo siguiente son la mejora de los paneles de los ascensores. Todos van a tener un aspecto, todos, o bueno, no sé si todos, pero van a incluir estas pantallas táctiles, que las cosas como son tienen un mejor aspecto que las que llevamos teniendo en otras zonas de rizaje que no sean neobabas, que es donde están ahora mismo implementados. Siguiendo con todo esto, vamos a tener el sistema de leyes V2, no la versión 2, que va a permitir a los jugadores rendirse, ¿vale? Rendirse en vez de ser abatidos. Así que veremos a ver cómo lo introducen y cómo se podrá acceder a que te puedas rendir en un momento dado. Seguimos y ya sabéis que lo siguiente que tenemos son las Esperia Talon. Estas naves donde, bueno, el equipo, ya sabéis, yo no quiero esta nave para nada, entre otras cosas porque no me considero un jugador fighter, ¿vale? De combate de aéreo. Soy más un recolector que otra cosa y bueno, aún así se lucen tan bien, están tan guapas estas naves y a un precio que, bueno, que a pesar de ser naves alienígenas tienen un precio, entre comillas, asequible y me sentí muy tentado de hacerme un upgrade a alguna de mis naves para obtenerla porque la verdad es que están muy, muy, muy chulas y muy logradas. Ya tiene una capacidad de misiles muy superior, pero en contraparte pues tiene pues unas armas fijas, ¿no? o móviles más pequeñas. Después, por último, esto ya lo hemos comentado, van a introducir la Bering FS9LMG, el rifle de francotirador A03, yo a más sniper metan mejor porque es otro rol que me encanta dentro de lo que es el combate en modo EVA. Y por último, pues podemos ver cómo este rayo tractor que va a ser introducido para nuestra multiherramienta, la cual pues nos va a dar mucho juego y es inevitable para todos los que hayáis jugado a la saga de Dead Space, es inevitable pensar y acordarse en Isaac Clarke, ese ingeniero que ya llevaba un sistema de rayo tractor integrado en su traje. Bueno, señores, pues con esto hemos acabado con este repaso del roadmap, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejarme un like, un comentario, suscribirse al canal y bueno y todo lo demás que solemos decir al final de los vídeos. Señores, sin más se va a ir despidiendo el ciudadano Martial, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.